Bien chicos, vemos ahora este modelo Nike, el modelo FS Light Run. Es un modelo para correr, como indica el nombre. Una zapatilla hecha en lona, perdón, en malla textil y además superposiciones de fibra sintética. Donde se eliminan totalmente las costuras, son uniones pegadas y adheridas hacia la malla, como se aprecia claramente. Así también el sube de Nike. Unido, hacia la malla textil. Lo que no se evita totalmente las costuras y las raspadores en todo caso, para los corredores en esta parte del empeño. Bueno, los pasadores los tiene redondos hasta casi la última parte y luego se transforman o se convierten a pasadores planos desde aquí. ¿Sí? Se aprecia. Bien, la lengüeta también de la misma manera, la malla textil es super transpirable. Vale, vean la silueta de la zapatilla. Ahí está. El molde de Eva. Toda la suela en tono blanco y plomo. Y solamente en dos puntos la goma resistente a la abrasión, ¿no? En el talón y en la parte delantera del pie. Múltiples puntos para flexión. Donde se generan cortes horizontales y verticales. Es una zapatilla sumamente ligera, transpirable. Excelente para el deporte, el cual fue diseñado, running. Y está disponible, chicos, esta es Nike FS Lite Run. Desde la talla 7.5 a la talla 10 aquí. En tu web virtual, neodeporte.com.p. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!